muy buenas a todos bienvenidos al primer gameplay comentado del canal y pues bueno estamos en gunshot gun donde no tenemos ahorita absolutamente nada nada más esta metralleta pedorra a nivel 1 nivel nivel dios es leyenda y bueno vamos a buscar la primera partida a ver cuántos hacemos en la primera partida vamos a darles con todo venga 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 vamos 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 y bueno básicamente pues vamos a empezar con este en esta partidita va a caer el primero va a caer va a caer están campeando ahí atrás un adiós cae el primero los otros no avanzan vamos a buscarlos me encanta corre 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 sal de ahí compañero y quien te va no puede ser ay como me me encanta que se queden ahí a lo lejos jugando vamos a dejar que salgan un poquito porque si no esto se vuelve muy aburrido bueno llevamos 70 50 así básicamente es el principio todo un poquito aburrido ahí le damos un headshot por el campero bye con 54 de vida no 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 y oui bias llevábamos buena ropa que ahorita llevamos hace nuestro cifo cantó y me matan con la granada no puede ser aquí las granadas como hacen daño hay que remontar esta partida porque mis compañeros vamos a usar las curaciones vamos a darle con todo a los compañeros de mi están disparando atrás en la espalda y no lo sienten muere me lo gana si me lo he hecho y pues bueno estamos jugando desde android en la primera partida este juego ya lo había jugado en en mi os la verdad es que me encantó este juego me gusta muchísimo ya lo he jugado ahí con mi buen amigo el smokey a lo mejor en una de estas lo invitamos aquí a las partidas a que se una nada más que suba un poquito más de nivel porque si ya está más arriba ya estábamos en el nivel 27 en ios y la verdad es que ahorita si lo invito se une gente muy 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 grande de nivel para lo que tengo ahorita vamos a subir unas cuantas partidas hasta llegar a ese nivel y ya lo estaremos invitando y pues a mí lo que me gustó de este juego es el sniper el sniper tanos es lo mejor ya ahorita ya me junté unos cuantos pesitos para podérmelo comprar ya nada más ahorita que suba nivel 3 ya lo vamos a poder comprar y vienen 3 vienen todos vamos a salirles por atrás que no se lo esperen triple click una triple que bonito que bonito que bonito uno más vamos a me lo he hecho se quedó con 7 de vida no puede ser pero bueno ya vamos ganando 406 354 ya ahorita van ay mis compañeros vayan a buscarlos unos cuantos headshots para que se muera sale ahí perro me lo ganan boom se murió ah no se murió no si ya ya acabó la partida ya acabó la partida nos hicimos la última baja y ahora vamos a ver cuanto quedamos 176 digo no está mal ahí vamos bien y pues vamos a echarnos una siguiente partida que se está poniendo bueno esto esperemos subir ya al siguiente nivel y poder conseguir ese sniper que tanto me gusta y lo que estoy viendo que en este de android chale ya no dan este oro tan fácil que no hay misiones que te den oro y eso no me gusta aunque sea una pequeña ayuda no puede ser vamos a matar vamos a matar a ese nos van a agarrar con el respawn si me llevo uno a los dos double kill con granada 30 puntaco eso es todo ay que bonito desestresarme con una buena partida aquí en un saludo la verdad que que bonitos gráficos se ven desde el galaxy s8 es que no puedo que paso compañero te estamos haciendo 100 choques ay 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 con 10 balas 10 balas 10 balas ahhh no marita sea ya quiero subir de nivel para tener diferentes armas vamos compañero sal de ahí sal de ahí me cajanija que se pone hasta atrás ahí nos vamos viendo vamos a salir por el otro lado vamos a ver que nos encontramos por acá quedan 3 minutos de partida y esto pinta para una victoria más vamos ay no sale uno por atrás si ya tiene bastante nivel ya tiene su armadura del 1 bueno del 1 no pero pues si ya tiene un poquito más de nivel más experiencia pero nosotros vamos a ver la verdad es que este todo es cómodo es súper divertido y se murió me suicide ni modo así pasa a lo que sigue venga vamos venga vamos casi me revinta este en el doble van a respawner en la izquierda se va a llevar un granadazo hasta que se le quite lo invencible y no le damos genial no te escondas amigo muere 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 asistencia no puede ser y pues si pues bueno básicamente estamos iniciando con este canal esperemos que que suba rápido con el apoyo de todos ustedes esperemos que que si pegue que que si les gusten los videos poco a poco pues vamos a ir subiendo diferentes armas tips de como jugar a esto ir subiendo y demás y pues bueno pues básicamente a mi la verdad es que me gustaba mucho con dinero del juego las mejores escopetas es la traidor sin duda y con dinero digo digamos de aquí hasta el nivel 34 de las escopetas pues es la montaraz la montaraz esta cosa destroza que que da gusto un logro desbloqueado jajajaj vientos ay 8 a 10 no fue mal un poquito mal bueno ya tenemos aquí el nivel 3 con 8 objetos disponibles y entre ellos todos los snipers el alcobao la verdad es que es muy muy bueno unos headshot hacen muchísimo daño castigador lo he probado así del piso y si es bueno pero no me gusta tanto este este es el bueno este thanatos thanatos es el mejor y de las metralletas llegué a tener también el armagedón hay que subirla hasta el nivel 4 para que de verdad la puedas disfrutar y matar a toda la gente pero la huracán es mucho mucho muy mejor porque te va regenerando vida a cada disparo el vampirismo es lo que te ayuda bastante la nube la verdad es que hijo le come me desespera cuando la traen que no nos puedes matar tan fácil pues ya tenemos aquí el trabuco de a gratis unos cuantos packs bueno ya tenemos ese visto bueno de los emblemas vamos a ver que nos da la otra cajita y el rocas normal y con el rifle que quería comprarlo desde hace rato vamos a comprármelo y no lo equipamos y pues básicamente hasta aquí llegaría el video espero les haya gustado en la siguiente partida probaremos este gran sniper que la verdad es que nos recomiendo mucho y pues si les gustó el video dejen su comentario su like y pues nos estamos viendo en un próximo video o o o o o o o o o